Hoy te dedico, mis mejores pregones Si no me quieren en vida, cuando muera no me lloren Hoy te dedico, mis mejores pregones Baila, si quiere bailar, canta, si quiere cantar mamá Hoy te dedico, mis mejores pregones Al mundo este me escucho, compárenme en criticones Hoy te dedico, mis mejores pregones El pregón de la montaña, esas si quieran canciones Sigue la salsa